Arranca los competidores de la primera competencia sabatina en Laurel Park. La partida es bastante pareja. Salta rápidamente por la baranda Auspicious Ladd a tomar la punta. Ataca a Down Cole. Se acomoda en el segundo. En el tercero aparece Lionel Larry. En el cuarto, Ghost Lider. En el quinto, por fuera, Trust Talking Larry. En el sexto, intenta movilizarse el caballo Hachur, mientras que el número seis, Dream Big Rings, se ha quedado en la última colocación. Corre a unos ocho cuerpos del primer lugar. Auspicious Ladd está adelante con Charry Marquez. Dos cuerpos de ventaja. Down Cole está en el segundo lugar. En el tercero, por la baranda, Ghost Lider. En el cuarto, por el centro, Lionel Larry. En el quinto, aparece Trust Talking Larry. En el sexto, por dentro, está el caballo Hachur y continúa el tordillo, Dream Big Ring. En el último lugar, 24 a uno, el parcial para el primer cuarto de milla. Se mantiene en punta. Auspicious Ladd. La presión de Down Cole por segunda línea. En el tercero, intenta movilizarse Lionel Larry. En el cuarto, por fuera, Trust Talking Larry. En el quinto, se queda el tres, Ghost Lider. Luego trata de acercarse el tordillo, Dream Big Ring. Y ahora se queda el cinco, Hachur. En el último lugar, 49 a uno. El parcial para la media milla. Se defiende Auspicious Ladd. Ataca a Down Cole por segunda línea. Down Cole está desplazando y ataca también Lionel Larry. Por la parte externa, se queda en el tercero, Auspicious Ladd. En el cuarto, Trust Talking Larry. En el quinto, intenta movilizarse Ghost Lider. Penúltimo para Dream Big Ring. Y continúa Hachur. En el último lugar, viene el giro de la última curva. En 1.15. Hace uno, el parcial para los seis, Furlan. Lionel Larry por fuera. Por dentro, Don Cole. Pelean la punta cuando van a ingresar ya a la recta final del Aurel Park. Es la primera competencia sabatina. Lionel Larry por la parte externa. Don Cole por dentro. Sigue presionando. Está a medio cuerpo. Desde el tercero, intenta acercarse. Trust Talking Larry. Pero se escapa el cuatro. El caballo Lionel Larry. Busca fuera a Don Cole. Queda dos cuerpos en el segundo. En el tercero, Trust Talking Larry. Pero les está ganando el pupilo de Brittany Russell con Kevin Gómez. Muy fácil. Ganó Lionel Larry. Segundo, Don Cole. Tercero para Trust Talking Larry. Cuarto para Ghost Lider.